Son sobre todo pacientes oncológicos o personas mayores las que reciben un cuidado específico de enfermería, el de la aplicación de equipos de terapia intravenosa. En el Hospital General Universitario de Castellón cuentan con un equipo de enfermeras formado exclusivamente para la implementación de esta técnica, que minimiza los riesgos y favorece el confort del paciente. Se ponen vías centrales de inserción periférica y la enfermera que lleva la unidad valora si se ha de poner una vía central o una vía media. Consiste en pinchar una vena con ayuda de un ecógrafo y nos servimos del ecógrafo que tiene un navegador, tiene un intracavitario que nos dice cuando estamos en el sitio adecuado. Es una técnica que no necesita radiografía posterior, salvo en algunos casos determinados. Medimos, preparamos el brazo del paciente, montamos un campo estéril y luego ya nos vestimos nosotras de estéril y lo insertamos. El uso de equipos de terapias intravenosas reducen riesgos a los pacientes como una posible implicación accidental de otros tejidos próximos o infecciones. También es una práctica que dinamiza el trabajo enfermero. La población cada vez es más longeva, entonces el capital venoso cada vez está más estropeado y es más difícil para enfermería coger vías o sacar sangre, entonces se pide mucho. O los tratamientos cada vez son más largos también en algunas patologías o para las grandes cirugías incluso se están poniendo las vías centrales antes de la operación para tener preparado al paciente. La decisión de emplear esta técnica depende de muchos factores, entre ellos... El pH de la medicación, la duración del tratamiento, si va a ser un tratamiento largo o no, el capital venoso del paciente es muy importante porque siempre se pide en pacientes en que el capital venoso es escaso o está dañado. La enfermera no solo se limita a la aplicación del ETI, es también un soporte y un apoyo emocional muy importante para el paciente que en muchos casos llega asustado a su cita. Viene muy asustado, se cree que le vamos a hacer mucho daño y como lleva un poquito de anestesia local, pues la verdad es que se va muy contento de aquí. Todas las dudas que tengan, a veces necesitan más, que les escuches, que les cuentes. Escuchar, apoyar y animar, aquí estamos nosotras para lo que haga falta. Otro paso más, yo creo que sí, que en enfermería cada vez abarcamos muchos campos pero cada vez es una enfermería más especializada. Además, en el servicio se realizan charlas formativas y cursos para refrescar conocimientos sobre los ETI y para enseñar también a compañeras nuevas en la sucesión de contratos temporales. Con este equipo de enfermeras formado y preparado para este fin, el Hospital General Universitario de Castellón es uno de los referentes en el uso de los ETI y un espejo para los que implantan un servicio igual.